San Juanero Quiero ver de tu tierra preciosa Las cosas hermosas, tu cielo y tu mar Contemplar el castillo del morro Caminar por el viejo San Juan Y viajar por todita tu islita Disfrutando del sol tropical San Juanero yo soy un viajero Que vengo buscando calor tropical San Juanero yo soy un viajero Que vengo buscando calor tropical Música 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 San Juanero yo soy un viajero Que vengo buscando calor tropical San Juanero yo soy un viajero Que vengo buscando calor tropical Quiero ver de tu tierra preciosa Las cosas hermosas, tu cielo y tu mar Contemplar el castillo del morro Caminar por el viejo San Juan Y viajar por todita tu islita Y viajar por todita tu islita Y viajar por todita tu islita Disfrutando del sol tropical San Juanero yo soy un viajero San Juanero yo soy un viajero Que vengo buscando calor tropical San Juanero yo soy un viajero Que vengo buscando calor tropical San Juanero yo soy un viajero En su vida Adiós Chau Chau You Chau Chau Chau